¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al video número 6 de la serie Fundamentos de Programación con Javascript. En este video nos vamos a enfocar en los ciclos. Vamos a aprender la estructura FOR, WHILE y DO WHILE. En el próximo video vamos a aprender las matrices y también varias formas avanzadas de iterar las matrices. Pero vamos a empezar primero con lo básico. Ok amigos, vamos a empezar primero con la lógica de un ciclo. Entonces en los ciclos primero tenemos una condición inicial. En este caso la condición es ¿Tienes hambre? Bueno, si esta condición se cumple entonces seguimos comiendo y después de comer llegamos a la condición de parada. En este caso la condición de parada es ¿Está satisfecho? Si la respuesta es sí, no salimos del ciclo. Si la respuesta es no, seguimos el ciclo, seguimos comiendo. Llegamos otra vez a la condición de parada, chequeamos otra vez si esta condición se cumple, si se cumplió, no salimos, si no, seguimos comiendo. Esa es la lógica de un ciclo. Ahora los ciclos se pueden implementar de varias formas, así que pasemos al lector de texto para ver varias modalidades de implementar un ciclo. Como les dije amigos, en JavaScript hay varias formas de implementar un ciclo. Vamos a empezar primero con FOR. Para implementar un ciclo con FOR escribimos la palabra reservada FOR y primero necesitamos un contador. Entonces vamos a declarar una variable let i y va a ser nuestro contador. Vamos a empezar con 1, ponemos punto y coma, muy importante. Después colocamos la condición de parada. Como ejemplo vamos a usar i va a ser menor o igual a 4. Y finalmente necesitamos incrementar el contador. Entonces vamos a hacer i más más. Ahora, adentro de las llaves se va a colocar el código que se va a ejecutar cada iteración. Entonces para tener como ejemplo vamos a hacer console.log y acá le vamos a poner iteración y colocamos el contador. Y después al final vamos a imprimir en la consola, fin del ciclo. Vamos a guardar. Y lo que tenemos es iteración 1, porque empezamos con 1. Se chequea si 1 es menor o igual a 4. Si eso es verdad, se ejecuta el código. En este caso simplemente hacemos console.log, iteración 1. Se incrementa después el contador. Ya no es 1, es 2. Se chequea la conexión otra vez. La conexión se cumple, por lo tanto se ejecuta de nuevo el código. Se incrementa el contador y seguimos así 4 veces. Una vez que esta conexión no se cumpla, nos salimos del ciclo y se imprime console.log, fin del ciclo. Ahora, otra posibilidad amigos, también es hacer contadores al revés. Voy a copiar esa parte y le voy a poner un comentario para que quede para ustedes. Y acá por ejemplo podemos empezar con 4 y le vamos a poner mayor o igual a 1. Y en vez de incrementar, el contador lo vamos a reducir. Vamos a guardar. Y ahora empezamos con 4, después 3, 2, 1. Y finalmente nos salimos del ciclo y se imprime fin del ciclo. Ahora una cosa, acá cuando colocan la conexión tengan cuidado, porque si se van a equivocar con la conexión pueden tener un ciclo infinito. O sea, el ciclo nunca va a parar. Le voy a poner un comentario. Y vamos a pasar ahora a los ciclos anidados. Entonces amigos, los ciclos también se pueden anidar. O sea, adentro de un ciclo podemos tener otro ciclo y adentro de este ciclo podemos tener otro ciclo. Lo único que les voy a mencionar es que los ciclos anidados son menos eficientes. Y cada vez que uno agrega más y más ciclos adentro de un ciclo, obviamente la eficiencia se va reduciendo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente amigos. Vamos a hacer el nuevo for. Vamos a declarar el contador let i. Empezamos con 1. Después colocamos la condición. i es menor o igual a 4. Vamos a incrementar también el contador. abrimos y cerramos las llaves. Y acá le vamos a poner console.log. Y le vamos a escribir empieza. Iteración número. Ahora, adentro de este ciclo amigos, vamos a hacer otro ciclo. Que también es posible. Se pueden anidar ciclos. Acá vamos a poner otra variable. Y vamos a poner let j. Que es súper común hacer eso. Es igual a 0. Vamos a empezar con 0. Le colocamos la condición. Acá simplemente le vamos a poner menor a 4. Y vamos incrementando también el contador. Entonces acá para ver el resultado. Lo que vamos a hacer es console.log.j. Para ver cómo se ejecuta ese código. Le voy a quitar acá el espacio. Por cierto. Y al final le vamos a poner console.log. Fin del ciclo. Voy a limpiar la consola. Vamos a guardar. Entonces amigos, ¿cómo se ejecutan los ciclos anidados? Bueno, primero acá tenemos empieza iteración 1. Porque obviamente empezamos con 1. 1 es menor o igual a 4. Por lo tanto se ejecuta esta parte del código. Que dice empieza iteración número 1. Y después pasamos al ciclo anidado. J es igual a 0. Obviamente es menor a 4. Por eso se ejecuta console.log.j. Que es 0. Incrementamos j. Ahora j no es 0. Es 1. De nuevo, si chequea la condición. 1 es menor a 4. Por lo tanto, otra vez ejecutamos console.log.j. Por eso tenemos 1. Se incrementa j. Ahora es 2. De nuevo, si chequea si j es menor a 4. Aunque es menor a 4. Ejecutamos console.log. Incrementamos. Y seguimos el ciclo hasta que la condición no se cumpla. Cuando se termina de ejecutar el ciclo anidado. Se incrementa i. I ya no es 1. Es 2. Si chequea la condición. 2 es menor o igual a 4. ¿Ok? Por lo tanto, se ejecuta ese código de nuevo. Donde dice empieza iteración 2. Y después seguimos otra vez con el ciclo anidado. Ok amigos, ahora pasemos a while. While es otra forma de implementar un ciclo. Le voy a poner acá, por cierto, un comentario para que no estorbe. Entonces, para while. ¿Qué hacemos para while? Primero vamos a declarar el contador. Vamos a hacer let x igual a 1. Y después escribimos la palabra reservada while. Abrimos y cerramos los paréntesis. Y acá colocamos la condición. Vamos de nuevo a usar la misma condición. x es igual o menor a 4. Y acá vamos a incluir el código. Entonces, el código va a ser console.log. Y le vamos a poner nuevo iteración. De x. ¿Ok? Ahora, acá una cosa muy importante. Después del código, amigos, hay que incrementar el contador. Porque si no incrementan el contador, lo que van a tener de nuevo es un ciclo infinito. De hecho, pueden probar y simplemente eliminan el incremento de la x. Y van a experimentar el ciclo infinito. Bueno, acá le vamos a poner después fin de while. Para ver cuándo termina el ciclo. Vamos a guardar. Y de nuevo tenemos iteración 1. Porque 1 obviamente es menor o igual a 4. Por eso se ejecuta esa parte del código. Console.log.iteración1. ¿Ok? Se incrementa la variable x, el contador. Se chequea la condición otra vez. Obviamente, ahora ya x es 2. 2 es menor o igual a 4. Por eso se ejecuta iteración 2. Se incrementa de nuevo a 3. 3 es menor o igual a 4. Por lo tanto, se ejecuta de nuevo este código. Se incrementa una vez más. 4 es menor o igual a 4. Se ejecuta la iteración 4. Se incrementa 5 ahora. Pero 5 ya no es menor o igual a 4. Por eso ya nos salimos de while. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se usaría for y cuándo se usaría while? Por lo general, en programación for, se usa cuando uno sabe el número de iteraciones. Y cuando uno no está seguro del número de iteraciones, entonces se usa while. Por ejemplo, acá si uno pone una condición, pero realmente uno no sabe cuándo se cumpliría esta condición, el uso de while es apropiado. Acá podría ser una condición. Mientras esta condición sea válida, se va a ejecutar el código. Una vez que la condición sea falsa, obviamente no salimos del ciclo. Esa es la diferencia entre for y while. ¿Ok, amigos? Otra forma es hacer do while. Les voy a poner de nuevo acá un comentario para que no estorbe. Ok, vamos a hacer do while. Do while sí es diferente. Ok, amigos. Entonces vamos a hacer una variable y. La vamos a inicializar con 1. Ok. Después hacemos do. Abrimos y cerramos las llaves. Adentro se va a colocar el código y se va a ejecutar. Y después acá se coloca la condición while. Entonces, do while sería as mientras algo se cumpla. Entonces acá le vamos a poner la condición. Le vamos a poner y menor o igual a 4. Como antes. Ok. Y adentro ahora podemos colocar el código que se va a ejecutar. Vamos a hacer nuevo console.log. Vamos a poner iteración. Y le colocamos el contador que es y. Ok. Vamos a cerrar con punto de coma. De nuevo, muy importante acá incrementar o reducir el contador. Porque si no, de nuevo podrían tener un ciclo infinito. Vamos a guardar ahora. Ok. Y tenemos de nuevo iteración 1, iteración 2, 3 y 4. Ahora, lo que hace do while diferente a for while. Es que acá el código se ejecuta al menos una vez. ¿Por qué? Bueno, porque la condición se chequea después. Y como ven acá está la condición. Es esa parte del código donde se chequea la condición. Por lo tanto, acá podríamos poner, por ejemplo, 5. Obviamente, 5 no es menor o igual a 4. Sin embargo, si guardamos, lo que vamos a tener en la consola es iteración 5. Bueno, ¿por qué iteración 5? La condición todavía no se chequea. En el caso de do, primero se va a ejecutar el código. En este caso es console.log, iteración, el contador. El contador es 5. Por eso siempre hay mi iteración 5. Se incrementa el contador. Ok. Ahora va a ser 6. Y después, acá es que es donde se chequea la condición. Bueno, 6 no es menor o igual a 4. Por lo tanto, nos salimos del ciclo. Ok. Esa es la particularidad de do while. Ok, amigos. Vamos a terminar este video acá. En el próximo video vamos a aprender las matrices. Y también varias formas avanzadas de iterar las matrices. Yo les dejo aquí. Cuídense y les veo en el próximo video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.